Si tienes un problema, ya no necesitas ir a una pelea larga e incierta. En el Centro de Arbitraje y Mediación de la UES tienes la mejor solución, ágil y eficaz. Puedes venir a una mediación, si quieres 100% virtual, para llegar a un acuerdo donde todos ganan. O ir a un arbitraje donde tu caso lo resolverán expertos con la independencia y calidad que solo la UES puede garantizar. ¡Gracias!